¡Hola! ¿Cómo están, niños y minas? ¿Qué tal? Espero que estén felices en casa contando con muy buena salud y con mucha armonía familiar. Pero quiero contarte ahora que estamos en casa. Es muy importante que cuentes con una alimentación súper sana, por supuesto con una rutina de ejercicios muy, pero muy efectiva. Me encantaría que tú me cuentes de tu rutina de ejercicios mientras tanto y te voy a contar un poquito de la mía. Por ejemplo, yo soy aficionada a hacer ejercicios, entonces todos los días me doy alrededor de 20, no, 40 minutos aproximadamente entre diferentes rutinas que van desde muchos abdominales. Y por supuesto también lo que me gusta mucho entrenar son piernas y glúteos. Para eso tengo algunos accesorios como este de acá, que es una pesa rusa, que es muy fácil de utilizar. Y también tengo algunas mancornitas para que hayas personas que quieran fortificar sus brazos. Y también hay muchos ejercicios con mancuerlas que puedes utilizar para hacer diferentes tipos de sentadillas, entre otros. Así que ya lo sabes, tienes que mantener la mente saludable. El cuerpo también muy, pero muy efectivo haciendo ejercicios y una alimentación súper sana para que estés muy, pero muy feliz en casa. Así que no te olvides de ver la nota que viene a continuación y tomarlo. ¡Chau!